Los reclusos de la cárcel Bellavista entraron en huelga de hambre por la mala calidad de los alimentos. Se quejan de presuntos malos tratos dentro del establecimiento penitenciario. Los internos protestan por el mal estado de los alimentos suministrados y presuntos malos tratos. Lo que genera la motivación de la huelga de hambre es los tratos crueles y desagradantes. En este caso, por dos motivos particulares. Uno, ellos manifiestan que el personal de guardia y custodia los trataron de esa bandija. Y el otro motivo que le generó bastante enervimiento a todos los internos es que el contratista de la alimentación les dijo que lamentablemente la comida buena o mala que ahí estaba, que ellos tenían el hambre y que el proveedor del alimento tenía la comida, que si quería que se la comieran. Los más de 500 internos del pabellón 16 buscan que no se le sigan vulnerando sus derechos y se mejore la calidad de la alimentación que reciben. Yo pienso que es importante que él se pronuncie y que dé una respuesta que traiga tranquilidad al personal privado de la libertad, no solamente en Bellavista, sino en todas las cárceles del departamento de Antioquia. En la cárcel de Segovia, los presos forzaron puertas y protestaron en la puerta del penal. No se jugaron, solo exigieron lo elemental, agua y servicios de salud.